Desde errores técnicos muy graves Cortos circuitos muy peligrosos O bromas eléctricas que salieron muy mal Bienvenido a este top de cagadas eléctricas Siga dejando el cable mal puesto pues Para que tengas tu cortina de humo bien bacana Voy a salir a firmar el corto que está pasando afuera de mi casa Total que podría pasar ¿Qué está haciendo con eso mamá? Esto pasa cuando hay mucho supervisor y pocos trabajadores Uy a alguien como que se le olvidó quitar la energía y sobre todo aislar los cables Al parecer a esta red eléctrica le hace falta un buen mantenimiento Esta gente como que está haciendo hueco a lo que marca y no saben que hay por ahí Cuando en la realidad se encuentran efectos especiales más bacanos que en las películas Este técnico quería entregar ya su proyecto pero como que le quedó faltando algo Yo creo que Pablito va a dejar de recibir su domingo por varias semanas Los globos son muy hermosos pero son enemigos mortales de las redes eléctricas Las redes eléctricas son enemigas de los drones Este paracaidista aterrizó con la mejor energía Le pedían a los trabajadores de este tren meterle buena energía a su trabajo pero creo que se excedieron un poco Manténganse alejados de la red de alto voltaje Cristian le quería hacer una broma a Alejandro pero no sabía Alejandro como iba a reaccionar Una de las cosas más peligrosas en los huracanes son las redes eléctricas Por eso debemos estar muy alejados de ellas cuando tengamos este tipo de fenómenos naturales Los árboles y las redes eléctricas nunca serán buenos amigos Los árboles Eléctricas a las Unan D L ¡Gracias!